Música Música Hombre, la verdad que da muchísimo gusto que cierres la castellana para la bicicleta y bueno, sabemos que es muy complicado, es una ciudad muy grande, pero bueno también, pues medio día para solo ciclismo, creo que está bien. Pues hombre, sobre todo un orgullo, para sentir el cariño de todos los aficionados, de todos los madrileños, españoles este recibimiento del mayor de campeón del mundo pues es un honor y da mucho gusto No, sobre todo que eso, que sigan amando este deporte, que es muy bonito que se pongan el casco, que respeten todas las normas y bueno, que disfruten y que los veo, la verdad, que van de manga corta muchísimo con el frío que hace hoy es un orgullo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!